A partir de mañana jueves, de 20.30 a 22.30, inauguramos una muestra del artista plástico Enrique Tito Baudín. Es un pintor nacido en Córdoba, pero que en el año 1965 se radica en Jesús María. Después ha vivido algún tiempo en el exterior y esta es su muestra en Jesús María después de muchos años. La muestra la hemos armado, es una perspectiva, pero la hemos armado no desde el punto de vista de las fechas en que fueron compuestas, sino que hemos tomado dos miradas del artista. Una mirada hacia el exterior, hacia lo que él ve fuera de su hogar, de su casa, de su estudio y encontramos paisajes de Jesús María y algunas marinas que pueden llevarnos a su vida fuera del país en Brasil. La otra mirada es la mirada hacia el interior de su estudio, hacia el interior de su casa y son las naturalezas muertas. De esa forma está planteada la muestra que se va a inaugurar el próximo jueves y la muestra dura hasta fin de mes. Se puede visitar en los horarios de un museo de jueves y viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 y los días sábados, domingos y feriados de 16 a 19. Están todos invitados, los esperamos.